Hola, hola, ¿qué tal noveleros? ¿Cómo están? Yo soy su amigo David Mozarelas y les doy la bienvenida a este especial Club Express, donde vamos a dar la crítica al gran final de la telenovela encabezada por Victoria Rufo y por supuesto un gran elenco. Estamos hablando de la telenovela Corona de Lágrimas, segunda parte, 10 años después. Esta historia que cuenta la desgracia, la historia que surge alrededor de toda una familia, la familia Chavero, encabezada por la matriarca de dicha familia, que es obviamente la Queen Victoria Rufo en su personaje de Refugio Chavero, que en la primera entrega del año 2012 pudimos conocerlos un poco más, al igual que al resto de todos los personajes. En esta ocasión, José Alberto, el güero Castro, se adentró a una segunda temporada, 10 años después de la primera parte de esta gran historia, para contarnos qué sucedió con las vidas de cada uno de los personajes. De entrada, vamos a iniciar con algo fuerte, porque ustedes lo vieron, todo el público enloqueció. Cuando el personaje que interpretaba Alejandro Nones, Patricio Chavero, que era este personaje basado como en la personalidad de Teresa, o inclusive de Rubí, que se avergonzaba de su familia por su estatus social, pues finalmente falleció dentro de esta historia a manos de su ex-suegro, que era el personaje interpretado por Ernesto Laguardia como Rómulo Ancira. Rómulo Ancira, recordemos que en la primera parte llegó a prisión, pero en esta segunda etapa, pues, enloqueció a todos porque le dieron una libertad, se salió con las suyas e hizo bastantes maldades. Uno de sus crímenes más grandes, obviamente, fue quitarle la vida a Patricio Chavero, y esto, de verdad, en todas las redes sociales, enloqueció al público, porque jamás veíamos venir que este personaje tuviera un deceso tan rápido dentro de esta segunda etapa. Sobre todo porque hubo bastantes cambios con la producción, estamos de acuerdo en que pasaron 10 años después, y pues en esos 10 años, varios de los personajes o de los actores que iban a personificar algún papel importante dentro de la historia, pues declinaron a la oferta de José Alberto El Güero Castro. Este caso, obviamente, fue el de Adriana Louvier, que por cosas de proyectos que ella ya tenía, decidió dejar esta embarcación y le cedió el paso a nuevas actrices. En este caso, varias de ellas ya las hemos visto en pantalla, y fue Geraldine Bazán quien se quedó con el personaje de Olga Ancira. Muchos de ustedes no me van a dejar mentir, pero no hubo una gran conexión con el personaje de Olga, que era interpretado por Geraldine, a la Olga que ya teníamos en nuestra mente, en nuestros recuerdos, que era interpretado por Adriana Louvier. Ante todos estos cambios, la historia como que no tenía un muy buen fundamento, de repente los personajes y las mismas tramas se entrelazaban demasiado, al punto en que todo era muy confuso, la historia no tenía ni pies ni cabeza. A pesar de que era líder en su barra de horario, no era el impacto que la producción del Güero Castro esperaba. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De entrada, la historia empezó a decaer y a decaer. Muchos de los personajes principales dejaron de aparecer, o su historia ya no estaba siendo contada como correspondía. Pasó de todo. Era una historia que tenía de chile, mole y pozole, como decimos acá en México. Entonces, la historia ya no estaba funcionando. Afortunadamente, el viernes pasado llegó a su gran final esta historia, que la verdad no dejó un muy buen sabor de boca, si de por sí al principio no nos lo había dejado. En el final fue completamente innecesario. Como que todo se vio muy apresurado, como que se pudo haber resuelto toda esta trama en menos de 50 episodios, lo alargaron bastante. Y pues al final, creo que la única satisfacción que hubo dentro de esta historia fue que finalmente pudimos ver la palabra fin. Pero esto no acaba aquí, porque a pesar de que logró 3.4 millones de espectadores en su gran final, ya se rumora, inclusive la Queen Victoria Rufo lo ha firmado, se está preparando una tercera entrega. Pero para que esto suceda, tendría que pasar de 2 a 3 años después de este gran final. ¿Por qué? Ya que muchos de los actores ya no quieren esperar tanto tiempo para volver a encarnar sus personajes tan emblemáticos como lo hemos estado viendo. ¿Pero realmente funcionará? Yo la verdad siento que no. En vez de haber tantos pros, hubo demasiados contras a esta producción. Entonces yo creo que arriesgarse a una tercera entrega sería demasiado. Y esta gran joya que nos presentaron en el año 2012 va a terminar completamente sepultada y olvidada. O quizá recordada por los fracasos que continuaron después de la primera entrega. Pero tú novelero, dinos, ¿qué es lo que piensas al respecto? No olvides dejar tu comentario aquí abajito. Por supuesto, compartir el video y nosotros en la producción de Club de Ellos, tanto al desarrollo de toda la historia como al gran final, le damos una calificación de 7. Así es, nosotros brindaremos un 7 a esta producción de José Alberto El Güero Castro que fue Corona de Lágrimas 2, 10 años después. ¿Tú qué opinas? Yo soy David Mozarelas y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como lo son AMBlogTV y por supuesto Club de Ellos. Nos vemos muy pronto.